hola cómo estás bien y tú todo súper bueno te tengo abandonada si vale así es pero no importa yo soy fiel aquí esperando tuvo tu indicación estás un poquito enfermita no 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 es en la mañana tú no amanece con alergia con dios me diré mira rita vamos a darle a la gente esta semana vamos a empezar a la semana con un poquito de ánimo y me encantó el tema que escogiste para el día de hoy para hablar un poco acerca de bueno de hecho dudaba como ayer cuando publicaba sus historias acerca del tema me llamaba mucho la atención que tú decías que había 11 el más importante de todos los hábitos que uno tiene que practicar para ser feliz y dado como algunos datos algunos o algunas digamos ideas de cuáles pudieran de cual pudiera ser en todo caso ese hábito que tenemos que tener todos para para tener un poquito más de tranquilidad y como tú decías de felicidad y bienestar en general así que bueno no sé tus medidas cuentas fíjate siempre este es un último estudio que salió y decía bueno siempre hablamos de qué cosas pueden ayudar a nuestro bienestar mental y emocional que sabes que eso es parte del componente de lo que es nuestro bienestar integral y la gente dice bueno tienes que meditar eso ya lo sabemos está cerca de lograrlo el ejercicio ya sabemos todo lo que implica el ejercicio la alimentación también nos dicen bueno también tienes que cuidar tu relacionamiento porque la soledad es una de las enfermedades terminales más fuerte del ser humano pero luego ha salido una que es súper importante que es considerado el hábito número uno que debemos cultivar es la amabilidad con nosotros mismos exacto qué curioso ser amables con nosotros mismos y eso tiene que ver con el trabajo de la auto compasión y el cariño que nosotros tenemos con nosotros mismos y fíjate que la compasión es una reacción emocional que los seres humanos tenemos para solidarizarnos con una situación de alguien externo verdad tú estás pasando por una situación yo me compadezco contigo pero la compasión me une desde el punto de vista que yo voy a contribuir a que tú mejores en lo que te está pasando que vamos a diferenciar lo de una vez serio de cuando yo siento lástima la lástima me pone en una situación de superioridad y un poco diciendo guau qué lástima me da que ella o él estén pasando por eso la compasión estamos en igualdad de condiciones yo no me siento superior a ti pero me conecto con lo que tú sientes entonces nosotros mismos debemos de para aplicar como hábito número uno nuestra amabilidad con nosotros mismos o sea que cuernos más a nosotros mismos claro y ser amables con nosotros mismos porque puede ser amable contigo bueno exacto lo primero que te voy a decir lo primero lo primero que tenemos que hacer es ordenar el diálogo con nosotros mismos qué es lo que viene a tus pensamientos de ti mismo cuando caemos en esta tentación terrible que es la comparación que lo que viene a tu mente si consigues una persona que es amigo tuyo o un colega tuyo o estudió contigo y está en una mejor situación emocional financiera que te dices a ti mismo y me voy a arrancar a castigarte porque yo no puedo yo hacer tal cosa porque yo no he podido tal cosa y empiezan a buscarse la parte negativa o la característica que no te dejó lograr lo que tú querías eso es el primer aspecto que tenemos que trabajar en nosotros mismos y es que nos decimos a nosotros mismos también somos muy fuerte cuando nos juzgamos tú tienes un fracaso emocional y nunca se te pasa por tu mente decir bueno fue el otro no bueno lo mejor es que yo también contribuí porque yo muchas veces soy así o tengo unos kilos de más o yo no soy tan sexy whatever cualquier cosa que te quieras que te quieras decir luego vamos a hablar del término que te comenté ahorita la autocompasión eso no diferenciamos no siempre la lástima pero la autocompasión es cuando tú reconoces tus virtudes y también reconoce tus oportunidades de mejora pero no las ves como imperfección serio sino como una competencia una habilidad que tú tienes que desarrollar pero tienes otras que te hacen que son muy fuertes para ti que se te dan con mucha facilidad y que con esas te has destacado esto no quiere decir que si tú eres muy bueno en una cosa pero eres muy malo administrando la finanza no quiere decir que tú no mejore pero nosotros tendemos a ser perfecto a querer ser buenos en todo y tú puedes buscar compensar con otras personas que están a tu alrededor que te complementan evidentemente y luego todas las cosas que dijimos anteriormente y que recomiendan todos los gurú del bienestar integral y de la felicidad como meditar ejercicios alimentación relacionamiento pasan porque tú entiendas que en el de ese valoración y cariño que te tienes a ti tú tienes que hacer ejercicio tú tienes que alimentar el único cuerpo que tienes con comida de calidad tú tienes que relacionarte con con gente que realmente te sume y no te reste pero eso todo eso en que concluye en que tú estás haciendo elecciones correctas y positivas para tu bienestar contigo mismo y tu relacionamiento hemos conversado acá en otras oportunidades de nuestras relaciones con yo con yo de nuestra planificación de mí mismo del análisis sin ser extremadamente críticos de lo que podemos mejorar o lo que no podemos mejorar entonces si tú este hábito número uno que ya está comprobado científicamente que tiene un bienestar extraordinario serio en la parte emocional y mental del ser humano no lo practicamos y es generar alarmas cuando ya estamos siendo demasiado duros con nosotros mismos eso crítico pero tú sabes que hay una crítica que es de ella es constructiva donde todos crecemos y hay una crítica que es lapidaria y el mejor socio de nosotros mismos somos nosotros mismos la conversación más bella y más poderosa la tienes que tener contigo mismo fíjate no sé si tú has oído esto que a veces hay gente que uno dice esa persona es oscuridad para su casa pero el luz hacia afuera es decir esa persona es amable es cortés es carismática es respetuosa con la gente externa pero internamente en casa tiene fama y sabes los zuleanos decimos viví con él o viví con ella para que sepas como realmente viví con ella para que vean eso entonces así como nosotros somos capaces de ser amables decentes respetuosos con las personas que conocemos porque hay un código social que nos obliga a que nosotros tenemos que ser así para poder abrir este ejercicio digamos de diario que tenemos que hacer o sea o qué recomendación hace porque realmente es muy poco como es difícil lo que veo no hacerlo claro ejecutar no no es eso es una práctica de todos todos los días porque yo no sé lo que tú estás pensando de ti pero tú sí sabes tú eres capaz de reconocerlo es muchas veces hasta lo decimos frente a otras personas fíjate que eso que creemos nos decimos y comentamos es lo que se convierte en creencias limitantes me dicen los nuestros queridos americanos y limited belief es decir están ahí serio pero eso te lo dices tú muchas veces cuántas veces nos hemos dicho hay no la verdad es que yo no hago maratones pues yo no puedo no puedo con eso pero puedo correr yo no puedo hacer esto con chavito porque no cocina a mí no se me da la cocina no se me da o sea y qué es lo que estamos haciendo reafirmando una creencia que está ahí entonces la sustitución de la connotación negativa tiene que ser por una connotación positiva no es que no sé no es que no puedo es no he puesto el empeño ni la dedicación suficiente para yo lograr esto entonces no es que soy un perdedor no es que soy un flojo no es que soy un gordo no es que soy un un desordenado y fíjate que nosotros parte de las cosas que nos dicen están en nuestro cerebro y yo yo me las repito por eso es que a mí no me gusta cuando yo oigo padres serios diciéndole a los niños es que él es un flojo es que él es un gordo es que él es malísimo para las matemáticas que quieres que va a pasar en esa mente cuando lo que tú has recibido del exterior ha sido siempre negativo y luego tú lo tomaste como tu propio te lo apropias y te crees me encanta a ti te crees no es que yo no soy bueno para las matemáticas no es que yo no sirvo para eso no es que yo no me encanta eso que acabas de decir te apropias eso pero tenemos que apropiarnos de los positivos que es la parte positiva y cuál es mi oportunidad de mejora ahora fíjate ese estudio reflejó el impacto que tiene la amabilidad contigo mismo sobre nuestras vidas reduce el estrés porque porque cuando tú pasas de auto criticarte a celebrar tu organismo empieza a liberar todas las hormonas que sabemos que están relacionadas con la felicidad y tu sensación de estrés baja qué tal qué tal lo otro es mejora la autoestima porque ya tú no le estás dando el poder sergio a un externo que te celebre tú te estás celebrando tú te estás diciendo mira rita chévere levántate temprano para que hagas el programa consejo nobel eso queda fantabuloso no empieces a bueno a lo mejor no quieres hablar que nos colocan en la cama siempre salgo mal no no conversa de forma positiva para que tu autoestima crece también promueve la resiliencia si la gente dirá pero por qué porque cuando tú estás siendo amable contigo mismo para uno ser amable con alguien tiene que decirle cosas positivas y esas cosas positivas que te dicen te fortalecen como ser humano y cuando vienen esos bajones que van a venir porque tú sabes que la vida lo seguro que tenemos es el cambio tú estás mejor preparado porque has construido ese guerrero que necesitas tú te has querido ha sido amable y te has puesto donde nadie tiene que ponerte sino sólo tú y luego viene fomenta la gratitud porque fomenta la gratitud porque la amabilidad contigo mismo te hace ser agradecido y te hace ver la capacidad que tiene de identificar las cosas maravillosas que tiene lo otro es mejora la atención plena que es lo que nos está pidiendo esta vida de locos y esta conexión digital que tratemos de trabajar en el aquí y el ahora hemos dicho en este programa la depresión y seguir conectados al pasado la ansiedad es imaginarnos un futuro que no ha llegado entonces el mindfulness que no es otra cosa que estar en el aquí y el ahora estar presente en esta conversación que tú y yo tenemos y sacar por lo menos uno o dos tips que yo pueda practicar en mi vida y que se vaya a transformar en un bienestar integral para mí entonces rita aquí aquí te consulta esta es maravilloso lo que estamos hablando me encanta porque efectivamente es como un ejercicio que uno tiene que que hacer como bien hacías diario pero cómo cambiar la actitud o sea que hay algo que te puede hacer cambiar esa actitud porque una cosa es que tú lo reconozcas que efectivamente te hace como un harakiri castigas a ti mismo pero de allí a hacerlo que cómo cambiar esa actitud mira nada se puede cambiarse si nosotros no aceptamos que está ahí ok entonces mira pero primero se podría reconocerlo exacto pero cómo lo reconoce es otra cosa porque vivimos te acuerdas cuando hablamos de la ceguera voluntaria a veces nosotros no queremos aceptar cosas no queremos aceptar cosas no no yo no yo no soy así yo no lo voy a aceptar hay una herramienta que también todos los gurús del bienestar y de la felicidad hablan que es llevar un diario o un journal como le dicen cuando tú empiezas a anotar Sergio y prométeme que vas a hacer este ejercicio el próximo lunes me cuentas como te fue agarra algún diario y anotar cada vez que tengas esos pensamientos de desesperanza de que no vas a lograr algo de ello he tratado pero eso no se ha dado, yo la verdad es que no tengo esa capacidad, todo el mundo lo hace menos yo, anótalo y a los 7 días todo lo que has dicho negativo y has pensado negativo o sea, no puedo otros pueden, yo no puedo lo anotas hoy confirmé nuevamente que yo no soy bueno, ponte tú para cocinar, exacto o para vender, exacto, para vender tú lo vas a anotar yo quiero que a los 7 días tú te regreses y recorras todo lo que has escrito e internalices y aceptes que tu diálogo interno no es positivo y así es cuando tú te vas a dar cuenta, o sea, pero lo que voy a escribir normalmente es lo que siento que o sea, lo que me está pasando es, yo se puede escribir lo negativo eso es correcto ¿por qué? porque ahí vas a identificar qué tan amable eres tú contigo ya, correcto ¿entiendes? entonces por supuesto porque si no, ¿cómo pasamos para el proceso de aceptación? tú no puedes mejorar algo que tú no reconoces que aceptas, que está sucediendo entonces la gente siempre me pregunta, Rita, ¿cómo cambio esto? bueno, primero tienes que aceptar que tienes ese perdón, si yo estoy constantemente yéndome al futuro y generando procesos de ansiedad y dándome cuenta que yo empiezo a pintarme unos panoramas que el 99% nunca se dan yo tengo que internalizar eso y tomar acciones que me conduzcan a un cambio positivo pero si nosotros fíjate que el primer asombro tuyo fue, Rita, pero ¿cómo es eso de que yo voy a ser más amable conmigo misma? porque hemos sido educados, para ser amables con los demás, respetuosos con los demás, cariñosos con los demás, decentes con los demás, pero no con nosotros mismos y si nosotros nos quisiéramos, fuéramos amables con nosotros mismos, pues tuviéramos mejores elecciones a la hora de que nos ponemos en la boca ¿qué hacemos para mantenernos en movimiento? ¿cuáles son las cosas que vamos a escoger que van a nutrir mi mente y mi espíritu y mis emociones? las escogencias serían más positivas más acertadas para nosotros mismos y fíjate que el impacto que esto tiene no lo dice Rita lo dice el Colegio de Psicólogos de Estados Unidos en el último estudio que hizo sobre el impacto del bienestar integral y la felicidad de los seres humanos y empezó por identificar cómo nos tratamos a nosotros mismos hasta el cuidado personal habla de ¿cuánto te quieres tú? ¿cuánta gente nosotros vemos por la calle y decimos definitivamente ella no tiene un espejo en la casa ella no se quiere o no ella no se quiere ¿cuántas veces tú la ves? bueno, por ahí dice también que lo que ¿cómo es? que tú eres el espejo un espejo de lo que comes claro porque claro nosotros eso es el combustible de nuestro cuerpo desde el punto de vista de la energía de dónde saque el organismo esto que necesitamos para tú y yo conversar de lo que estamos de lo que nos estamos alimentando entonces esto parece tonto parece como sí, bueno ¿cómo se va a lograrse esto? pero es una práctica vial desde todo el punto de vista desde el punto de vista mental emocional espiritual y físico esa amabilidad que yo tengo conmigo misma ese cariño esa autocompasión y te voy a decir este reconocimiento pasa a ser por también identificar que hay días que ya no me quiero levantar que hay días que realmente siento que no quiero hacer más nada pero ese no es en donde te vas a quedar admitirlo vivirlo y levantarse seguir es también responsabilidad de tu relación contigo mismo entonces no es tan complicado como queremos pero acuérdate que para que un hábito se fije en nosotros tenemos que tener 66 días de la misma actividad exacto entonces si tú todos los días entonces fíjate una vez que identifiques y haces ese diario de 7 días comienza tu día y por eso es que Robin Sharma Mel Robbins todas esas personalidades que tienen un movimiento para el crecimiento del punto de vista mental y emocional de los seres humanos dicen dedica 5 a 10 minutos de tu mañana despertar cuando nadie se ha despertado a tomar anotaciones de cómo visualizas tu día y es como si le hicieras a la mente un cambio de programación porque puedes tú sabes como vaya viniendo vamos viendo o puedes decir en la mañana fíjate yo tengo este entrevistado esto es lo que yo quiero lograr de aquí voy a hacer esto de aquí voy a lograr ciertas cosas concha voy a dedicarme a terminar este libro etcétera cosas que sumen porque como le puse yo en mi historia quieres ver los resultados de ti mismo bueno piensas con quién andas con quién comparte qué libros estás leyendo tú tienes la elección de pasar el día entero tú sabes con ese dedito en el teléfono enterándote la vida de los demás o puedes decidir cambiar el mundo haciendo algo positivo y que te permite crecer y mejorar totalmente es así es así permíteme leer algunos de los comentarios de nuestros amigos que están conectados por aquí que han hablado mucho sobre lo que estamos conversando dice alguien por aquí como nos trataron en casa cuando niños tienen mucho que ver es verdad efectivamente hay que cambiar por pensamientos negativos por positivos dice alguien aquí comienza a decirme buenos días a mí misma hoy será un buen día es verdad hasta buenos días debemos darnos a cada uno excelente excelente me encanta eso sí feliz bueno aquí están hablando entre ellos pero igualmente dice alguien aquí comer chocolate negro 80% cacao y fresas a la vez ayuda a la neurona de la felicidad y armonía con uno mismo wow ok también vamos a usarlo también todo eso ayuda buena idea bueno me gusta el chocolate y las fresas bueno esa combinación debe ser bien interesante cómo cambiar la actitud cuando hay momentos situaciones y personas que te recuerdan a diario con sus conductas sí eso es verdad mira y por eso yo en mis historias puse esto de a evaluar con quien andas con quien estás con quien te estás alimentando todas esas personas que lo que hacen es resaltar tu parte negativa o tus oportunidades de mejora o todo el tiempo se quedan pegados en lo negativo sacúdetelas esas no te van a aportar nada sacúdetelas y cuando yo te digo sacúdetelas hazlo ya puede ser en algunos casos como hemos conversado aquí familia pero también tienes que establecer límites serio una de las tareas que nos manda hacer este ejercicio es establece límites porque cuando tú estableces límites tú permites muchas cosas como dice un querido amigo tú provocas permites ¿verdad? que pasen ciertas cosas en tu vida y pero tú tienes el control de ello entonces tú pones límite esa gente sacúdense no la quiero porque esa gente no te va a ayudar a moverte desde donde estás aquí dice despertar y agradecer cada día cosas distintas como no solamente estar vivos respirar sentir tener un techo excelente excelente eso porque sabes que tú estás contando ahí tus bendiciones no estás teniendo de lo que te hace falta sino de lo que te sobra siempre orientados a que claro todo el tiempo tú puedes tener más tú puedes conseguir más cosas evidentemente pero tú no puedes poner el peso de tu bienestar integral solo en lo material hay una cantidad de cosas tener tu mamá viva que la puedes llamar tener a tu hermano tener un vecino que es lo más carismático del mundo todo eso son bendiciones evidentemente si ya tenemos reconocido el proceso dice alguien aquí ¿qué se puede hacer para cambiar esa actitud? bueno es empezar a modificar conductas y por ejemplo ya yo lo tengo reconocido todos los días en vez de decirme ay Dios mío que fastidio mira como estoy de gorda mira que horrible concha este pelo ah verdad coño mira que chévere hoy perdí una libra hoy me voy a sentir mejor hoy me voy a mover yo soy feliz esto es lo que yo soy y como dicen los extremadamente religiosos Dios hizo a cada una de las personas perfectas para lo que era su plan de vida entonces él no dijo no tienes que ser cativo azul le pasé bello no él dijo cada uno de nosotros es perfecto como es vamos a recordarnos todos los días que tú cuán perfecto somos Sergio y qué es lo que cuál es nuestra función cuál es el impacto cuál es nuestro propósito mayor en esta vida que nos va a ayudar a alimentarnos cada día y a despertarnos con alegría y con ganas de lograr cosas empezando por celebrarnos a nosotros mismos dice aquí alguien en Nardi creo que se llama lo sigo siempre en este tema y me encanta tomar acciones y por eso decidí hacer un curso muy bien eso es correcto eso es correcto alguien dice aquí eso es verdad no hay nada malo en ese gordo flaco verde rojo amarillo eso no importa es único sin duda alguna Rita de verdad que gracias como siempre por estas me hacían falta a mí también estos gracias a ustedes a ti por darme la oportunidad a los que se conectan tan bello aquí lo estoy viendo Esther Fernando mi prima acabo de ver una prima que tengo tiempo que no veo que está conectada de verdad sí de verdad súper agradecidas por la conexión y como yo siempre he dicho si una o dos personas se levantan mañana diciéndose cosas bellas tú y yo cumplimos nuestro propósito exactamente exactamente se logró el objetivo que era lo importante correcto se logró el objetivo que bueno que hace un poco cambiar de paradigmas también eso es correcto y definitivamente lo que pasa es que uno va como corriendo todo el tiempo ¿no? sí y uno anda y entonces tú sabes te levantas casi que en automático y haces todo como en automático y a veces uno necesita como que un time ¿no? como mi mamá decía mucho de eso hay necesito un time un time que bello bueno mira ella no estaba practicando es verdad todos necesitamos parar pensar resetear y seguir ¿me entiendes? a veces tenemos que volver a meter la dirección en nuestro propio GPS porque estamos siguiendo esas direcciones que no son positivas para nosotras de verdad así es miren Rita Ramírez ella es consejera empresarial consejera de bueno quiero decir coach como muchos la conocen así también ese término pero bueno una consejera que ayuda a empresas a personas por supuesto y a todo aquel emprendedor ella ayuda a muchos emprendedores a continuar con su carrera y crecer y les digo que Rita es maravillosa como consejera si habla aquí en persona es otra es bueno mucho más cercana así que yo los invito para carla es verdad tú sabes gracias tú sabes que yo te quiero mucho porque con nosotros bueno ha sido muy importante por nosotros digo completo porque ella nos ha acochado a mí a Patricia a Rinson a Mauro a Fabio a todos nos ha orientado y gracias por eso de verdad bueno un beso de Rita Ramírez puede seguir en la cuenta de Rita que es arroba escudo consult aquí arroba escudo consult va a Rita feliz día feliz semana gracias